¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Anita, Dinamita. Es sábado y ya sabéis que los sábados tenemos retos. ¿Qué os chifla? Es que os encanta hacerme ver el ridículo. Porque como yo, vergüenza, tengo cero, pues aquí estoy otra vez con estos avíos. Con esta cosa que me he comprado de pelo que es que me pica hasta el alma. En fin, solamente comentaros que cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. Esta noche, Anita, Dinamita es Marta Sánchez. Lluvia de estrellas. Con solo una mirada Con solo una palabra Me puedes aliviar Me puedes destrozar Me puedes convencer Con solo una llamada Aún de madrugada Me puedes derretir Te puedes convertir En lo que quieras tú Tienes poder sobre mí Como puedes ver Me has sometido Aunque nunca me hagas Obligado Con solo una cariña Tu pelo en mi almohada Me puedes engañar Me puedes engañar Me puedes castigar Que nada cambiará Me pregunto si causo algún efecto en ti Me da miedo pensar que algún día no exista La mirada Con solo una palabra Me puedes convertir Me puedes convertir Me puedes convertir Me puedes convertir En lo que quieras tú Tienes poder sobre mí Como puedes ver Me has convertido Aunque nunca me hayas Obligado Con solo una mirada Con solo una palabra Me puedes aliviar Me puedes aliviar Me puedes destrozar Me puedes convertir Me puedes convertir Con solo una mirada Con solo una mirada Solo una Solo una Solo una palabra Solo una Solo una mirada Me puedes 미국 Me puedes convertir Me puedes convertir Bueno chicos, lo dicho ya sabéis, soy Anita Dinamita si te gustan mis chorradas porque yo vergüenza tengo cero point te pido que te suscribas a mi canal y active la campanita para enterarte de todas mis perlas porque vamos no es por nada pero es que la artista que llevo dentro lo tengo que sacar cada fin de semana os quiero amores nos vemos en el próximo vídeo chaito